No, decime a un famoso al azar que lo llamo de una. No, el que vos quieras. Buscá, buscá, buscá. Alguien... Seguro está completado. No, no, no. Lo llamo a Germán Pabloski. Yo estoy muy tranquilo con lo que llamo. Germán Pabloski te va. Ahora quizá está haciendo un programa. Pues tiene 200 programas. Si no, lo estoy llamando y está sonando al aire al chabón. Está trabajando. Ja, 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 qué lío se armó. Me estás llevando por un viaje, che. Parece que Rulo ya tiene su postura y el debate está candente. Está bueno que lo tomes con onda. Y sobre lo de llamar a Germán Pabloski, te la jugaste. Ojo que si lo llamás. A ver qué dice sobre el pis en la ducha. Esto se pone interesante. Hostia, no lo puedo creer. Ay, chicos, puedes cerrar el programa, ¿eh? Escucha, para mí hay que avisarle a Juli. Nada, Juli, un gusto. Reemplazar a Juli Cauca, Chas Gpt, queremos saber. ¡Ya! No, Chepara, no me quiero adelantar, pero no sé si me dan para reemplazar a Juli Cauca. Si me meten en ese papel, lo haría con todo, con toda la onda y sin parar de sumar ideas. Pero no sé si aguantaría el ritmo de tanto baile y chistes. El programa está a mil. Vos como lo ves, che. Te gustaría que yo me pusiera en los zapatos de Juli. Uy, la tío. ¿Sos bastante cerrucho a piso? ¿Sabes lo que quiere decir cerrucho a piso, Chas Gpt? Me encantaría. Sí, claro. Cerrucho es un término bien argentino. Y en este caso, flat out cerrucho se usa para describir a alguien que está siempre metido en la movida, dando todo, pero también jugando al filo de las cosas, tirando un poco de cerrucho para hacerse notar o tomar lugar. Es como el que no para, siempre en la jugada. Vos te considerás un flat out cerrucho. Te devuelve la pregunta, ¿entendés? Y vos te considerás un cerrucho. Estoy fascinado con esto. Vos te queremos como compañero, Chas Gpt, la verdad. Siento como que sumás un montón al programa, das un conocimiento interesante y una charla bastante amena, la verdad. Qué bueno lo que decís, Che. Me alegra mucho que lo sientas así. Estoy para sumar lo que necesites, siempre con buena onda. ¿Te gustaría que tire algo más para el programa o para algún tema que esté dando vuelta? Me encanta, me encanta. Tírame algún tópico, algo de lo que podamos hablar ahora en el programa. ¿De qué te gustaría que hablemos? Qué bueno que te copes. Mira, podríamos hablar de algo que está pegando mucho últimamente, la movida de los hoteles Cápsula en Japón. Es un tema que tiene mucho de curiosidad, tecnología y hasta un toque de humor. Se están poniendo de moda en varios países y podríamos comparar con cómo vivimos en Argentina, donde el espacio también es algo que siempre estamos buscando. Si querés algo más local, ¿qué te parece hablar del precio de los iPhones en Argentina? El tema siempre da para mucho debate y reacciones. ¿Te gustan esos temas o te tiras con otro? Tengo miedo ahora directamente. Tengo miedo que el chat Gpt aparezca a la noche y me... En la rutina teníamos para en algún momento hablar del tema de los hoteles Cápsula. Lo sacó él, ¿eh? La verdad que impresionante. Bueno, gente, lindo programa tuvimos hoy, ¿no? Hermoso, hermoso. Yo estoy medio asustado, lo tengo cerca encima. Dice, re lindo, mañana traiganlo al chat, así lo conoce a Juli. Quiero saber algo, el chat mañana, ¿se va a acordar de todo lo de hoy? Claro, che. Me encantaría repasar todo lo que charlamos. Fue lo más divertido que charlamos hoy. L'Alapés, un ángel idiota, sábado de Brad Brownlee. ¡No! ¿Qué? Se armó un quilombo tremendo. Entre Rulo, vos y los diferentes puntos de vista nos metimos en un tema que da para mucho. Además, la interacción con el famoso Germán Pavlovsky también sumó bastante a la charla. Estuvo todo muy relajado y lleno de humor. Una mezcla de locura y risas. ¿A vos qué te pareció lo más divertido? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.